Buenos días, mi nombre es Edmundo Durán y a nombre de GTD y Fundación Educacional Seminarium les doy la más cordial bienvenida al quinto webinar de una serie mensual que estamos desarrollando en Alianza y en los que estamos abordando estrategias prácticas para fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. Hoy es fundamental poder contar con herramientas que permitan aprovechar el uso de datos para mejorar los próximos procesos educativos. Ahora bien, en el mundo de la ciencia y la tecnología, históricamente, ha estado dominado por hombres. ¿Cómo podemos promover espacios seguros para el desarrollo de mujeres en este ámbito? ¿Cómo abrir más y mejores oportunidades para las mujeres en la creación y desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Cómo podemos fomentar que más mujeres estudien carreras relacionadas al ámbito de la ciencia y la tecnología? ¿Y qué están logrando o qué han logrado las mujeres hasta ahora en este rubro? Quiero presentar al speaker de hoy con la que vamos a estar abordando justamente estas temáticas. Ella es Katherine Vergara, programadora, diplomada en educación, Master of Science de la UCLA y candidata a doctora en ingeniería en computación de la Universidad Católica de Chile. Ella es ganadora además del Global Award en la categoría Game Changer Science Defender en 2023 y primera chilena en ganar el Students of Vision Award de Grace Hopper Celebration, fundadora además de STEM Victivista, plataforma de divulgación de educación STEM y cofundadora del estudio de videojuegos Tónico. Quiero invitarlas e invitarlos además a poder generar una conversación justamente con Katherine Vergara y eso lo vamos a hacer a través de el chat que está dispuesto a un costado de este cuadro de transmisión. Porque hay una persona de nuestro equipo que irá recabando las preguntas y los comentarios que ustedes puedan enviar a través de este chat para poder, al término de la presentación de Katherine, poder leerlas a ella y generar justamente esta conversación. Ahora sí, muy bienvenida Katherine, muchas gracias por estar aquí desde Nueva York actualmente. Así que Katherine, muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenida a este espacio que hemos organizado entre GTD y Fundación Educacional Seminario. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy día con todas y todos. Y efectivamente sí, estoy desde Nueva York, así que esperemos que la tecnología nos acompañe y que tengamos una buena recepción de audio y de video durante toda la charla. También invito a todas y todos los presentes que si van surgiendo dudas, que van teniendo preguntas, las dejen en el chat porque muchas veces pensamos, no, las voy a poner al final y ahí se nos olvida. Y ya no nos acordamos de lo que queríamos preguntar, entonces vayan dejándolo en el chat y aquí las chicas y chicos de GTD van a ser súper amables de pasar las preguntas al final para que las podamos contestar todas y todos. Así que, bueno, gracias por la presentación nuevamente y voy a comenzar. Les voy a dar un muy pequeño brief de lo que vamos a estar conversando y hablando hoy día. Obviamente un contexto general de qué es lo que estamos haciendo, por qué necesitamos más mujeres en ciencia y tecnología. Después un poquito de la brecha de género, entender muy importante, un detalle pero muy importante, cuál es la diferencia entre las STEM y las STEAM. Y el rol que tenemos como profesoras y profesores en la brecha de género. De ahí vamos a compartir las tres mejores prácticas para fomentar la inclusión en la sala de clases y terminar con algunas herramientas digitales que sirven para potenciar el pensamiento computacional y la inclusión en la sala de clases. Así que espero que sea de mucho valor la charla para todos y todos los que me están viendo. Entonces voy a empezar con una pregunta. Me pueden contestar en el chat si es que, quiero que eso, quiero que me pongan sí en el chat si es que alguna vez les ha costado manipular el celular con una mano. Si es que les han salido las fotos borrosas alguna vez. O quiero que me pongan sí en el chat si es que han tratado de filmar un video y el video les queda así como corrido. Y ahí veo que me están contestando. Sí, sí, sí. Sí, sí, mira, la mayoría, sí, casi la mayoría de las personas que me ponen sí, casi todas, son mujeres. ¿Y esto por qué? Porque la mano de un hombre es en promedio hasta dos centímetros más grande que la mujer. Y digo en promedio porque obviamente hay hombres que tienen las manos pequeñas y hay mujeres que tienen las manos más grandes. Pero en general, en los datos grandes, las manos de los hombres son un poco más grandes que las nuestras. Y lo que pasa es que cuando se testean los celulares, se testean con manos de hombres. De hecho, desde el 2016 en adelante, los celulares son hasta cinco centímetros más grande de lo que debería ser útil para una mujer. El celular está pensado para poder utilizarse con una mano. Esa es la parte del diseño. Pero como el diseño se testea con hombres que tienen la mano más grande, afecta la usabilidad y la interacción que tenemos con las mujeres con el dispositivo. Y obviamente ahí también, no solamente las mujeres, sino que puede ser un hombre que tenga las manos más pequeñas, un adulto mayor, que la fuerza que tiene en la mano es mucho menor que la de una persona en una edad promedio de 20, 50 años. Entonces, la usabilidad, que nos puede parecer algo muy simple, es como, bueno, ya, tomo el celular con las dos manos por último, afecta nuestra apropiación tecnológica. Y la apropiación tecnológica está, se ha comprobado que se relaciona directamente en las mujeres con las ganas de seguir una carrera tecnológica. Entonces, el que no podamos manipular el celular con una sola mano de manera eficiente, es algo que realmente afecta a las niñas y jóvenes. De hecho, yo tengo un celular súper antiguo. Esto es del 2016. Pero, este celular yo lo puedo manipular con una mano. Entonces, por eso no lo he querido cambiar. Ya, entonces, lo estoy siempre actualizando. Pero, porque los nuevos son muy grandes y no los puedo manejar. Entonces, eso permite que yo pueda trabajar mucho mejor. Ahí podemos ver cómo tenemos algunos sesgos en tecnología. Y esto no ocurre solamente en tecnología. También ocurre en ciencia. Por ejemplo, Adil es un medicamento que se vende solamente para las mujeres o para las personas que menstruan, porque es un medicamento pensado para la menopausia. Sin embargo, este medicamento se testeó con una audiencia de solamente hombres. Había un 2% de mujeres en ese estudio y basados en las datas recolectadas en ese estudio, se decidió que este medicamento era seguro para las mujeres de usar. Aún cuando las mujeres tenemos, de partida, distintas hormonas, distintos niveles de absorción de las hormonas en la sangre, de los productos que comemos, toda nuestra biología, especialmente la biología genital, es totalmente distinta a la de un hombre. Y aún así, este medicamento hecho para la menopausia de las mujeres fue testeado con un 98% de hombres. Y basado en esa data se dijo, este medicamento es seguro. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién levanta la voz cuando los productos que usamos todos los días tienen sesgos de género? Cuando la ciencia y la tecnología está dejando afuera y no está considerando al 51% de la población. No olvidemos que las mujeres no somos una minoría, las mujeres somos una mayoría. Y aún así, estamos quedando afuera de los beneficios que trae la ciencia y la tecnología porque no se nos está considerando. Entonces, cuando pensamos en por qué más diversidad, es por esto, es para que haya una mujer, dos, tres, para que haya mujeres en los equipos de desarrollo de la ciencia y la tecnología que puedan levantar la voz por las necesidades, por los puntos de vista únicos que podemos tener las mujeres. Y cuando hablo de mujeres, me refiero en lo más amplio de la palabra diversidad. Mujeres de distintos contextos socioeconómicos, mujeres de distintas etnias, mujeres LGBTI+, mujeres de distintos lugares geográficos. Mujeres en lo más diverso de la palabra. No pensar que porque en el directorio incluimos a una mujer estamos siendo diversos. Ese es el mínimo al que podemos aspirar. Siempre tenemos que tratar de ser mucho más inclusivas e inclusivos que eso. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas como más importantes que primero tenemos que entender. ¿Por qué necesitamos más mujeres? Muchas veces me preguntan ya, pero ¿por qué más mujeres? ¿Para qué? Si no quieren estudiar esto. Bueno, esta es la razón. Porque los equipos que son más diversos, está comprobado que son más creativos. Y que las soluciones que van a entregar al mundo que nos rodea, van a terminar siendo mucho mejor. Y para que la voz de las mujeres se escuche, es que necesitamos que ustedes, profesoras y profesores, nos ayuden a reducir la brecha de género. Ustedes son la base de la inspiración. La inspiración vocacional sí comienza en la casa, pero lo cierto es que es en las aulas de clases donde las estudiantes pasan la mayor parte de su vida cuando están creciendo, cuando se están formando, cuando están armando ellas mismas su identidad. Entonces, el rol que nosotros tenemos es sumamente importante. Somos nosotros el modelo de rol, ¿ya? Ustedes pueden inspirar vocaciones en STEM. El conocimiento al final que nosotros tenemos como educadores, yo a veces me gusta compararlo con que es como un fuego. El conocimiento es como un fuego. Nosotros podemos encender la llama de la ciencia y la tecnología en los estudiantes o podemos quemarlos totalmente con ellos y hacer que nunca más quiera una niña o un niño acercarse a la ciencia y la tecnología. De hecho, está comprobado, por ejemplo, que los estudiantes tienen más interacciones con sus profesores, desarrollan mayor autoconfianza y mayor autoeficacia. Y la autoeficacia es clave para la ciencia y la tecnología cuando pensamos en una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la autoeficacia en las niñas es el antídoto para derribar muchos de los estereotipos que existen en torno a la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, no sé, que las niñas son tontas, que las niñas son malas para matemáticas, que las niñas no pueden ser científicas. Cuando las niñas tienen un alto índice de autoeficacia, todos esos estereotipos desaparecen. Entonces, por eso que tengamos interacciones con las niñas en la clase es sumamente importante. Cambiar la slide. Perfecto. Las niñas y los niños copian nuestros modelos. Ya, su comportamiento en nuestra aula siempre va a ser un reflejo de lo que no solo aprenden en la casa, sino que también lo que aprenden en nuestra sala de clases. Y lamentablemente, si nuestra sala de clases tiene sesgos, lo más probable es que nuestros estudiantes crezcan con estos sesgos y vuelvan a la sociedad a replicarlos. Y por eso, entonces, quiero que veamos algunos consejos muy resumidos para mejorar la inclusión en nuestra sala de clases. Pero antes, me voy a detener en estas dos palabras, porque siempre me gusta aclararlo un poco. Son dos términos que usamos bastante cuando hablamos de ciencia y tecnología, pero a veces es muy común confundirlos y pensar que son lo mismo. Cuando en realidad están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, a ver, quiero que me escriban en el chat. Quiero saber qué es lo que es STEM. ¿Quién sabe lo que es STEM? Partamos por algo ahí más sencillo. A ver si alguien me pone ahí en el chat qué es lo que es STEM. STEM es la sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y por qué fue creada esta sigla? ¿Por qué tuvimos que crear una palabra que representara estas carreras? Porque son las carreras en las que las mujeres están subrepresentadas. Es decir, las carreras en las que las mujeres somos minoría. Y son las carreras que son muy importantes porque están los trabajos del futuro y porque además, como les contaba, se necesita diversidad en estas carreras para que las soluciones sean mejores. Entonces, por eso se crea esta sigla STEM. Para agrupar un grupo de carreras donde las mujeres son necesarias, pero están subrepresentadas. Ahora, tenemos la palabra, en inglés se dice STEAM. En español a veces le decimos STEAM. ¿Y qué es lo que agregamos? ¿Qué es lo que se agrega cuando usamos la misma sigla pero con la letra A? A ver si me pueden poner ahí, artes. Se agrega arte. Muy bien. Y acá es donde yo he visto muchas veces que hay una pequeña confusión. Y por eso siempre me gusta aclarar, porque como profesoras y profesores necesitamos tener como un control eficiente de los términos que usamos. Porque muchas veces se cree que porque se agrega el arte, lo que estamos haciendo es simplemente decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que las niñas y niños pinten, dibujen, escriban, no sé, hagan videos, ¿cierto? Nos vamos a la parte técnica del arte, ¿ya? Pero lo cierto es que la palabra A de arte se agrega porque para desarrollar las carreras STEM es muy importante desarrollar otras habilidades en la sala de clases. Y esas habilidades son el pensamiento crítico y la creatividad. Habilidades que vienen de un proceso de reflexión artística que se llama la observación poética, ¿ya? Entonces, no es solo incluir la parte técnica del arte, como les decía, no es solo pintar, dibujar o escribir, es propiciar en el estudiante el proceso de observación poética, el pensamiento crítico. Es por eso que las STEM son un enfoque educativo, ¿ya? que nos permite enseñar a los estudiantes las herramientas que necesitan para trabajar en carreras STEM. Las STEM son las carreras que queremos incluir más mujeres. Las STEAM es el enfoque educativo que usamos para lograr más mujeres en las STEM. Esa es la diferencia. Las STEAM es un enfoque educativo donde incluimos la perspectiva de reflexión y de pensamiento crítico del arte. Y las STEM son las carreras donde queremos que las mujeres estén más representadas. Es decir, que tengan una inspiración y que elijan esas carreras. Esa es la gran diferencia y espero que les haya quedado un poquito más claro. Entonces, ahora sí, prácticas que podemos utilizar para fomentar la inclusión en el aula. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos muy breves porque no tenemos mucho tiempo. Generalmente yo manejo 10 o 15, así que si a alguien le interesa este tema y quiere saber más, ningún problema, me escribe por Instagram y yo les mando el documento con toda la información. Partamos entonces con la primera. Acá. Ya. Primero, muy importante, autoexaminarnos. Todas y todos tenemos estereotipos de género. Yo tengo estereotipos de género, todos tenemos estereotipos de género. ¿Por qué? Porque crecemos en un sistema social institucionalizado donde estos estereotipos y estos sesgos se traspasan a nuestras conductas diarias. Entonces, es muy importante atrevernos a mirarnos porque eso nos ayuda a ver en qué áreas podemos mejorar. Y de esta manera no replicamos esas conductas sesgadas en los estudiantes. Entonces, eso es lo primero, autoexaminarnos. Y no solamente autoexaminar nuestros pensamientos o ver en qué cosas podemos tener algunos sesgos, sino que también examinar el lenguaje. Tratar de utilizar un lenguaje que sea mucho más inclusivo dentro de lo que nos permite, ¿cierto?, el lenguaje en español. Por ejemplo, en vez de decir los niños o los estudiantes, podemos referirnos a la clase, al equipo o al grupo, que son palabras mucho más inclusivas porque no tienen la connotación, ¿cierto?, masculina. Si vas a dar ejemplos, también es muy importante no perpetuar estereotipos. O sea, no decir, por ejemplo, el joven doctor. Podríamos decir la joven doctora. O no decir la mujer peluquera. Podríamos decir el hombre peluquera. No perpetuar a través de ejemplos estos estereotipos que a veces existen en la sociedad, como que las niñas son tímidas y ordenadas y tranquilas, y los niños son revoltosos y juguetones y locos, porque al final eso hace que las niñas crezcan de una manera y los niños crezcan de otra manera. Evita que las niñas, por ejemplo, desarrollen coraje, que desarrollen valor, que se atrevan a hacer cosas que nunca han hecho antes. Y eso está demostrado que es algo 100% relacionado con seguir una carrera en ciencia y tecnología, porque uno está constantemente obligándose a hacer cosas que no sabe si van a resultar, que no sabe cómo hacer, porque nunca las ha hecho antes. Entonces, realmente estos estereotipos que vienen desde la sociedad se traducen en tener menos niñas interesadas en la ciencia y la tecnología. ¿Qué más podemos hacer? Asegurarse que todas y todos tengan voz en la sala de clases. Está demostrado que en algunos casos, no todos obviamente, los profesores de matemática y ciencia tienden a darle más la palabra a los estudiantes hombres que a las estudiantes mujeres. Esto es algo que se ha estudiado en varios países del mundo, también se estudió en Chile y se obtuvieron los mismos resultados. La cantidad de interacciones verbales, ya sea de preguntas, de responder, consultas o de dar la palabra, es mayor con los hombres que con las mujeres. Y esto obviamente afecta el aprendizaje de las niñas, pero también afecta el nivel de comodidad que tienen y que desarrollan con esta materia. También se sabe que tendemos a veces los profesores y profesoras a felicitar a los estudiantes hombres desde un lado de la sala, así como desde lejos. Podemos, si es que estamos del otro lado de la sala y uno de los estudiantes terminó un buen trabajo, decirle, súper bien Felipe, sigue con la siguiente tarea, por ejemplo. Así como felicitarlo en voz alta. Y tendemos a las niñas, como tenemos un sesgo de género, que necesitan más protección, acercarnos a ellas, a felicitarlas, aun cuando hayan hecho el mismo buen trabajo. Nos acercamos junto a ellas y les decimos, no sé, bien Katy, muy bien el trabajo que hiciste. ¿Y eso qué produce la sala de clases? Produce que el grupo curso escuche más felicitaciones a hombres que felicitaciones a mujeres. Entonces, se crea una mentalidad en la que los hombres son más inteligentes que las mujeres y se perpetúa el estereotipo de que las niñas son tontas, que no son tan inteligentes, que no son buenas para las ciencias, que no son buenas para las matemáticas. Y lamentablemente, lo que creemos sobre nosotros mismos se hace realidad. Este es un estudio que se hizo hace muchos años en la Universidad de Yale, que se ha replicado en muchos países del mundo, siempre con los mismos resultados. Lo que nosotros creemos que podemos hacer es lo que hacemos. Lo que nosotros creemos que no podemos hacer, nunca lo vamos a lograr. Entonces, perpetuar el estereotipo de que las niñas no son buenas para matemáticas es lo que hace que las niñas no sean buenas para matemáticas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Desafiar los estereotipos de género. Puedes usar ejemplos de logros de mujeres y de hombres en tus clases, por ejemplo, y no quedarte solo con los ejemplos que vienen en los libros de texto. Porque lo cierto es que, sobre todo en Chile y en Latinoamérica en general, yo no lo he visto tanto acá en Estados Unidos, pero sí mucho en Latinoamérica en general, los libros de textos educativos a veces vienen con algunos sesgos, o a veces quieren, no sé, hablar de la historia, y solamente hablan de personajes masculinos de la historia, o quieren dar ejemplos y solamente dan ejemplos de hombres, o dan ejemplos que tienen sesgos, como los que les contaba anteriormente. Entonces, si el libro de texto no es suficiente, desafiar los estereotipos es ir a Internet, ir a la biblioteca, es ir a donde está la información y entregar ejemplos de mujeres haciendo increíbles cosas en la historia para nuestras estudiantes y nuestras niñas y niños, para que puedan ver, ¿cierto? Cómo las mujeres también han sido capaces de hacer grandes cosas a través de la historia. Esto no siempre es fácil. Históricamente, el trabajo que han hecho las mujeres está invisibilizado. Muchas de las cosas se están recién descubriendo ahora que se han hecho. Por ejemplo, el otro día leía un estudio donde decía que hablaba de la arqueología, y de cómo por mucho tiempo cualquier esqueleto sin ser analizado si era hombre o mujer, cualquier esqueleto que se encontraba en tumbas vikingas y que tenía armas al lado, se consideraba un hombre y se catalogaba como hombre, siendo que no se había hecho el estudio para determinar si era hombre o mujer. Y ahora que se estaban haciendo los estudios, se había encontrado que muchos de estos esqueletos de guerreros, ¿cierto? con armas, eran en realidad mujeres. Entonces, mucho de la historia de las mujeres se está recuperando ahora. Y mantenerse informada de esta información yo creo que es súper bueno para poder tener datos y para poder tener cosas que entregarles a nuestros estudiantes. Si escuchan algún estereotipo en la clase, tenemos la tendencia a decir, no digas eso, no, eso no está bien decirlo. Y lo cierto es que eso no funciona tan bien, ¿ya? Si quieren causar un aprendizaje significativo de por qué ese estereotipo de género está mal, lo que tienen que hacer es desafiarlo, tienen que cuestionarlo, tienen que preguntarle a la estudiante o al estudiante, ¿por qué cree eso? ¿De dónde lo escuchó? ¿Por qué piensa que es verdad? Y de esa manera vamos a estar incentivando el pensamiento crítico. El estudiante por sí mismo se va a dar cuenta de por qué el estereotipo está mal y va a ser capaz de desafiarlo. Y ese aprendizaje es significativo y se transfiere en el tiempo, a diferencia de solamente decirle, no digas eso. Entonces, el camino de la inclusión en el aula no es fácil. Siempre, siempre, siempre vamos a estar olvidando cosas importantes, ¿ya? Muchas veces tenemos una carga laboral fuerte, los profesores tenemos grandes cantidades de horas de trabajo, la carga laboral es bastante intensa, no tengo que explicar esto a nadie aquí, y se nos olvidan, se nos olvidan cosas, se nos pasan cosas, estamos permeados por el sistema social institucionalizado de los estereotipos de género, pero eso está bien, es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es que tengamos el valor y el coraje de poder observarnos constantemente para motivarnos a mejorar, ¿ya? Así que también, a propósito de eso mismo, de la carga laboral y de lo súper ocupados que estamos los profesores siempre, quería también hablarles un poco de cómo podemos alivianar esa carga, ¿ya? Entonces, antes de terminar, les quería contar ahí algunas herramientas que les van a servir para alivianar un poquito la carga. Y obviamente aquí voy a hablar del tema que está súper de moda, que es cierto, la inteligencia artificial. Vamos a entrar entonces a un área muy popular. Para mí, la inteligencia artificial de inteligente no tiene nada, tiene muy buena memoria, pero eso ya es otro tema que podemos ver en otra charla. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir mucho, mucho, mucho nuestros tiempos de trabajo, ¿ya? A mejorar la manera en la que nos relacionamos con el grupo curso y la manera en que les enseñamos y en la manera en la que evaluamos. Para todas estas cosas que tenemos que hacer en el día a día como profesores, entonces la inteligencia artificial nos puede servir. Así que voy a cambiar acá el slide para que revisemos algunas. Por ejemplo, una herramienta que sirve mucho, mucho, mucho es Microsoft 365. ¿Por qué? Bueno, para los que no lo conocen, primero. Para los que no lo conocen es una suite de herramientas, que quiere decir como un grupo de herramientas, no, un conjunto de herramientas, y servicios en la nube que ofrece múltiples beneficios para la educación. Yo les voy a mencionar los cuatro principales, pero como siempre, si quieren saber más de todas las herramientas, me escriben por Instagram, soy estentivista en Instagram, y conversamos más. Entonces, ah, espera, no me cambió el slide. Ahí sí, ahí sí me cambió. Les voy a hablar de estas cuatro principales cosas que se pueden hacer con Microsoft 365. Con la inteligencia artificial que tiene incorporada. Podemos, por ejemplo, hacer corrección ortográfica y gramatical en mucho menos tiempo. Es mucho más eficiente y mucho más certera a veces que la propia redacción que nosotros podemos hacer. Y eso nos va a ahorrar mucho tiempo para elaborar los informes, para hacer el plan de clases, para cualquier material oficial que tengamos que enviar, e incluso también nos va a ayudar a poder minimizar la cantidad de tiempo que vamos a invertir, por ejemplo, para postular a una capacitación, si queremos postular a alguna beca, docente o alguna cosa, siempre hay que llenar muchos formularios. Y esto nos va a ayudar a que quede mucho mejor explicado nuestros puntos de vista, que quede gramaticalmente correcto, y cierto que no tengamos problemas de ortografía. Para mí, realmente me salva la vida, yo tengo dislexia, entonces el que me vaya corrigiendo algunos errores gramaticales que se me pasan, donde doy vuelta a las letras, ha sido una gran ayuda. También lo pueden utilizar para la comunicación con los apoderados, si quieren mandar alguna comunicación escrita, si quieren armar algún mail, ahí súper bien para hacer eso. Y además, como esto está en la nube, todo lo que hagamos en Word, Excel, PowerPoint, Why Not, cualquier cosa que hagamos, va a estar siempre disponible desde cualquier parte. Entonces eso también ayuda mucho. El que esté integrado y que se pueda cambiar de un formato a otro fácilmente, nos va a ayudar mucho. Y en temas de evaluaciones, yo recomiendo mucho usar Forms. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos es automatizar el proceso de recolección de los resultados. Y es mucho más fácil entonces evaluarlo y poder destinar menos tiempo a la evaluación y más tiempo al feedback. Más tiempo a lo que es importante. Que es entregarle, cierto, esta información a los estudiantes para que puedan mejorar. Tenemos también herramientas de learning en Microsoft 365, que permite algo que nos tomaría mucho tiempo, que es adaptar el proceso de enseñanza a cada estudiante. Personalizar la educación es algo que siempre ha sido muy difícil. En la sala de clases chilena a veces tenemos 45, 47 estudiantes en la clase. Entonces realmente personalizar el aprendizaje es difícil. Pero con la inteligencia artificial esto se puede hacer. Es mucho más sencillo automatizar. Por ejemplo, los estudiantes que tengan problemas de comprensión lectora, podemos entregarles herramientas de lectura en voz alta. O por ejemplo, los estudiantes que estén aprendiendo recién a leer, también podemos entregarles un mayor espacio entre las palabras para ayudar a la elegibilidad y que sea más sencillo para ello aprender. O con OneNote se puede hacer cuadernos personalizados para cada estudiante de manera muy sencilla. Donde podemos ir adaptando los ejercicios, la información que le entregamos y el feedback también a cada uno de los estudiantes. Incluso podemos también usar Power Automate para crear alarmas según el avance del estudiante y saber dónde tenemos que incidir. Sin tener nosotros que estar monitoreando al estudiante, vamos a ser capaces de tener una información que nos diga, oye, mira, este estudiante va a necesitar una incidencia mayor que otro. Porque, no sé, se nos está quedando atrás. O hay un conocimiento que no entendió. O hay una tarea que no pudo hacer. O tal vez algo incluso más dramático. O sea, es que este estudiante no ha hecho las últimas cinco tareas. O este estudiante no está asistiendo a clases. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos que hacer una incidencia, a lo mejor, mucho más socioemocional que desde la teoría. Entonces, poder ver eso es difícil en el uno a uno. Pero cuando incluimos la inteligencia artificial es mucho más sencillo. Podemos usar Teams para clases híbridas o también para trabajo colaborativo, ¿cierto? Para mantener a los estudiantes conectados, para asignarles tareas. Aquí también podemos, en Team, tener un aula virtual donde les podemos asignar tareas, donde los podemos ir monitoreando, donde los podemos ir evaluando. Y finalmente, ¿cierto? Con el pensamiento crítico, esta es una cosa clave para la ciencia y tecnología. Es algo que realmente es muy importante. Ayuda mucho el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Yo particularmente trabajo con el ABR, que es el aprendizaje basado en retos. Y porque tiene algunas diferencias que siento que funcionan mucho mejor con las mujeres. Entonces, es un proyecto mucho más inclusivo. Y, bueno, también es el tema de otra charla. Pero esto se puede hacer en el espacio digital, ¿ya? En la nube que tenemos en Microsoft 365, donde cada grupo puede ir armando su canvas de ABP, ¿cierto? Van creando imágenes, videos, textos. Van recolectando información de internet. Van reflexionando sobre ella. Van discutiendo. Y esto se puede hacer online o en persona. Entonces, realmente es una herramienta muy útil. Y finalmente, sé que estoy un poquito pasada el tiempo, perdón. Pero finalmente, a ver, los quiero dejar con una cosa. Eso. Si se van a ir de esta charla con una sola cosa, creo que debería ser esta. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí vamos a tener que, como profesoras y profesores, perderle el miedo a la inteligencia artificial. Porque lo cierto es que la inteligencia artificial no está aquí para quitarnos el trabajo. La inteligencia artificial está aquí para quitar todas las tareas rutinarias que nos quitan tiempo. Tiempo que las profesoras y profesores necesitamos para hacer lo que sabemos hacer mejor. Que es ser creativos y ser reflexivos. Ser capaces de incidir en la vida de una niña o un niño para que ellos mañana puedan cambiar el mundo. Así que espero que esto les haya servido. Si tienen preguntas, súper feliz de contestarlas, ¿cierto? Y nada, muchas gracias por la invitación. Y ahí ya quedo atenta a cualquier cosa que quieran preguntar. Muchas gracias, Katherine, por tu presentación. Mira, yo invito a todas y todos quienes nos acompañan a poder enviar sus consultas a través del chat que está dispuesto aquí al costado. Pero yo, para un poquito romper el hielo, quería preguntarte un poco sobre si podemos profundizar sobre por qué el AVR te parece como, no sé si mejor, pero al menos tú utilizas más el AVR en tus otras metodologías que puedan, digamos, aplicarse e incluir particularmente a las mujeres. Sí, totalmente. Yo utilizo ambos para distintos contextos. Por ejemplo, siempre siento que es bueno cuando se empieza a trabajar con esta metodología en los liceos, ¿cierto? Empezar con el AVP. Porque si nunca hemos incluido, por ejemplo, otras áreas, si nunca matemática ha trabajado con historia, si nunca tecnología ha apoyado el lenguaje, el AVP está mucho más estructurado y es algo que si es primera vez que vamos a hacer un trabajo colaborativo, recomiendo el AVP. Así que si están en esa situación, en la que es primera vez que se van a enfrentar a esto, háganlo de esa manera, está más estructurado. Hay muchos canvas, de hecho, que se pueden imprimir y se sigue casi como un paso a paso. Así que es bastante sencillo. Por ejemplo, si alguno de acá es de Rancagua, en octubre tenemos talleres gratuitos de AVP en Rancagua, de la Universidad de O'Higgins. Así que ahí, si alguno es de Rancagua porque son presenciales, busquen esa información y se inscriben y asisten. Y también me gusta utilizar mucho el AVP. ¿Por qué? Porque cuando hacemos retos, está demostrado que las niñas y niños trabajan de mejor manera colaborativamente. Con esto quiero decir que el reto no busque un final competitivo. No vamos a tener como un ganador o ganadora al final del proyecto, sino que lo que vamos a buscar es que la competitividad sea colaborativa. donde las niñas y niños tengan que, en conjunto, llevar a todo su grupo curso a un lugar donde nosotros necesitamos que llegue, a un lugar como ganador. Y eso es súper importante para la inclusión, que los niños tengan el espacio para reconocer en las niñas pares intelectuales. Por eso me gusta mucho. Perfecto. Gracias, Catherine. Insisto, quienes quieran hacer preguntas también lo pueden enviar a través del chat. Yo quería hacerte otra consulta. Muchas de las personas que aquí nos acompañan, no solo son docentes, sino que participan dentro de una comunidad escolar desde como un rol de ese tipo, sino también son padres y madres. Y ayer, de hecho, teníamos, bajo otro contexto, teníamos otro webinar que estaba justamente dirigido a familias. Otro tema, pero familias. ¿Qué podemos hacer las padres y las madres para efectos de también fomentar, en caso de que veamos a nuestras hijas interesadas en la ciencia y la tecnología, a no limitarse en el fondo, a seguir el camino que nosotros eventualmente podemos ver? Sí, esa es una súper buena pregunta, porque lo cierto es que los estereotipos de género parten muchas veces en la casa. Entonces, como madres y padres tenemos que observarnos. En realidad, como toda la comunidad educativa tiene que observarse, las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, los profesores, los directores, toda la comunidad educativa que está en torno a las y los estudiantes tiene que observarse y ver que hay cosas que hacemos desde el amor. Porque muchos de los estereotipos vienen desde el amor y por eso se perpetúan. Pero tenemos que darle vuelta al switch y decir, no, esto no es amor, es algo que le está haciendo daño a mi hija. Por ejemplo, cuando le decimos a la niña que no se suda al árbol porque se va a caer y se va a hacer daño y nos da miedo que se caiga, lo hacemos desde el amor que le tenemos a nuestras hijas. No es porque queremos que sea cobarde el día de mañana. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es ayudarla a subirse al árbol, estar junto a ella para que no se caiga. Y que si se cae, estar junto a ella para enseñarle que está bien equivocarse, que está bien caerse de vez en cuando, nos limpiamos, nos paramos y seguimos adelante. Entonces, reenfocar un poco estos estereotipos en la familia es súper importante. Si tenemos hijas y hijos, no hacer diferencias, no hacer que las niñas sean las que nos ayuden a levantar la mesa y no los niños, por ejemplo. No hacer diferencias de género dentro de la familia. Incentivarlas también a conocer a niñas y niños carreras en ciencia y tecnología. Porque muchas veces tendemos a, no sé, regalos, a regalarles cosas a los niños que son más relacionadas con el pensamiento crítico, con la ciencia, con la tecnología, los kits de experimentación, los lego, todo eso lo pensamos a los niños. Y en las niñas pensamos en las muñecas, las barbies, las cocinas, ¿cierto? Y no es que esté mal. Yo tampoco creo que las niñas no puedan jugar con muñecas ni nada de eso. Pero sí creo que los juguetes no tienen género. Y que los juguetes pueden ser para niñas o niños. Los juguetes no se usan con los genitales. Así que no es necesario que sea para hombre o para mujer. Ya, si el juguete se usa con los genitales, no es para niños. Y punto. Entonces, de verdad que no hay razón por la que un niño no pueda jugar con una Barbie, para que una niña no pueda jugar con un camión. Lograr ver esos estereotipos que podemos tener en la familia y desafiarlos, es mucho más difícil de lo que parece. Pero de a poquito ir empezando, yo creo que ayuda mucho a que las niñas después, en el futuro, desarrollen una carrera en ciencia y tecnología. Súper. Muchas gracias, Catherine. Mira, te quería preguntar también, ¿cuáles son, primero, los principales desafíos que vivimos? Si hubiera que pudiéramos profundizar en el fondo sobre los principales desafíos que tienen las comunidades escolares al minuto de implementar el STEM y el STEAM dentro de sus planes, en el fondo, de formación. Y luego, ¿cómo podemos sobre, digamos, superar esos desafíos que tú visualizas? Sí, mira, los desafíos van a ser siempre multidimensionales. Por un lado, tenemos políticas públicas que todavía no están a la altura de lo que las niñas y niños necesitan en tecnología. Entonces, por un lado, hay una labor ahí política que todavía se tiene que hacer para que haya mejores políticas, más inclusión, mayor capacitación para los profesores y mayor también espacio para aprender y para crear. Eso por un lado. Y por otro, dentro ya del mismo colegio, liceo o escuela, muchas veces tenemos los desafíos de cómo integramos las STEM, porque no tenemos metodologías, porque no sabemos cómo hacerlo, o porque simplemente, como profesores, no sabemos ni siquiera cómo entender un código, no sabemos cómo programarnos, no sabemos cómo desarrollar el pensamiento computacional. Entonces, que en estos establecimientos se hagan talleres, que se hagan capacitaciones, que se ayude a los profesores a aprender este conocimiento para traspasarlos a las aulas, es súper importante. Y es muy importante también que esa capacitación venga acompañada del tiempo para poder hacer la capacitación. Porque nos pasa mucho a los profesores que hay capacitaciones disponibles, pero tenemos el día completo, 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 entre las clases, preparar las clases, el plan de clases, evaluar, hacer las pruebas, corregir las reuniones con los profesores. No hay tiempo. Entonces, mientras el establecimiento no decida, sabes que el aprendizaje de mi profesor es importante, y yo voy a entregarle tiempo y dinero muchas veces, porque a veces hay que pagar estos cursos, para poder aprender, entonces tampoco lo vamos a poder hacer. Y vamos a estar dependiendo de la disponibilidad siempre de la profesora o profesor, al costo emocional de la profesora o profesor. Porque se va a exigir, va a decir, yo quiero tomar este curso, me voy a exigir, voy a llegar tarde a mi casa, y eso tampoco es justo. Entonces, desde los establecimientos se puede mejorar mucho el aporte que hacemos a las profesoras y profesores. Y como profesores, cierto, comprometernos también a sacar el mejor partido de estos cursos y traspasar este conocimiento a nuestras aulas. Algo que sí podemos hacer, que es mucho más alcanzable, y que tiene un fuerte impacto en el pensamiento computacional y en la reflexión, es trabajar con ABP, hacer uno o dos proyectos al año, que sea inclusivos con el profesor de matemáticas, el profesor de ciencia, la profesora de matemáticas, la profesora de ciencia, se juntan con el profesor de lenguaje, la profesora de lenguaje, se juntan con el profesor de historia, la profesora de historia, arman un equipo, y hacen un trabajo multidisciplinario. Eso ayuda muchísimo a la reflexión. Entonces, es algo más sencillo y más abordable. Muchas gracias, Katherine. Yo quiero comentarles en el fondo que al costado inferior izquierdo de esta transmisión, igual hay un link en el cual ustedes pueden ingresar y pueden conocer un poquito más sobre algunas tecnologías para educación que también ofrece GTD. Así que quienes quieran profundizar un poquito más sobre esas oportunidades que ofrece GTD, también pueden hacer clic en ese link que ahí estoy viendo en el fondo que están aumentando algunas personas que están ingresando. Así que todos invitados a profundizar sobre esa información que nos ofrece GTD. Quería preguntarte otra cosa también sobre, en el fondo, este fomento. Gracias, Juan Carlos. Te estamos ahí viendo. Te quería preguntar sobre este rol de fomentar en el fondo el STEM y el STEAM en nuestras aulas. ¿Qué rol cumple o qué pueden hacer también los líderes o las líderes escolares? ¿O qué rol cumple ahí? Tú hablabas de la capacitación, que es más bien como desde una perspectiva más bien enfocada desde el docente. Yo como docente tengo que tener, digamos, la iniciativa de poder capacitarme. ¿Pero qué rol cumplen también los líderes y los líderes de las comunidades escolares? ¿Y qué pueden hacer para esos efectos? Porque, ojo, hay un desafío que es constante, digamos, que se conversan siempre en estas instancias, que tiene que ver con muchas veces el resquemor por el cambio. Sí, sí, totalmente. La resistencia al cambio, que es algo súper innato y natural en los seres humanos, lo vivimos fuertemente durante la pandemia. No sé si se acuerdan, porque como que borramos mucho de eso de nuestra mente. Pero, claro, o sea, cuando recién nos estábamos adaptando a todo lo que era la educación online y remota, fue súper difícil. Y mucha de la dificultad venía de la resistencia al cambio que teníamos, que no queríamos hacer el cambio a este nuevo formato. Y acompañado de que no sabíamos cómo hacer el cambio. Al final, siempre este no poder adaptarnos a algo nuevo, es producto de esas dos cosas, resistencia y falta de conocimiento. Cuando se superan esas dos cosas, uno puede avanzar y crear cosas nuevas. Ahora, en cuanto a las directoras y directores de los establecimientos, yo creo que tienen un rol fundamental desde el liderazgo. Tienen que propiciar la inclusión en sus establecimientos, en la toma de decisiones, por ejemplo, que no sean decisiones que se toman en grupos cerrados, pequeños, de solo hombres, sino que sean inclusivos con todas las profesoras y profesores que hay en el establecimiento. También que puedan propiciar una menor carga laboral para que los profesores tengan el tiempo, como yo te contaba, para poder estudiar y capacitarse. El poder asociarse con personas, organizaciones que hagan capacitaciones, que puedan ir al establecimiento tal vez a capacitar, es súper importante. Y también mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y la tecnología es súper importante, desde el liderazgo. El estar conectados, por ejemplo, con empresas como GTD, que están propiciando la inclusión digital en la educación, es muy importante. Es mantener ese contacto con la realidad a la que nuestros estudiantes van a salir después, de todas maneras. Entonces, el mantenerse conectados, el saber lo que está pasando, ayuda a que puedan tener una visión de qué cosas, qué habilidades necesitan mis estudiantes, qué quiero que los profesores aprendan, dónde quiero que se modernicen, por ejemplo. Entonces, desde el liderazgo yo creo que hay también, hay mucho que hacer. Es distinto, ¿no? Es distinta la perspectiva, pero en todas las áreas de la comunidad educativa hay espacio para crecer y mejorar. Muchas gracias, Katherine. Nos va quedando muy poquitos minutos. Quería darte quizás un espacio como para que puedas dar tus últimas palabras a todas y todos quienes nos acompañan y quienes por lo demás también nos van a ver posteriormente. Porque respondiendo también la pregunta de Fernando, que está ahí en el chat, que si vamos a subir este video y esta presentación al canal de YouTube de GTD, es así, justamente esta instancia está siendo grabada y que finalmente nosotros también la vamos a volver a compartir, no solo a través del YouTube de GTD, sino que también a través de las redes sociales de GTD, como también a través de las redes sociales de la Fundación Educacional Seminario. Así que para que estén atentas y atentos y nos puedan también seguir en todas nuestras plataformas. Pero bueno, dicho eso, quería darte este espacio en el fondo, unos dos minutos, tres minutos, para que tú puedas también quizás dar unas últimas palabras a quienes nos acompañan y quienes nos van a ver posteriormente. Bueno, agradecer siempre la invitación y que hayan pensado en mí, yo súper contenta. Todo lo que es el apoyo docente es algo que me apasiona profundamente, así que cualquier cosa que necesiten las profesoras, profesores, escríbanme, yo contesto todos los mensajes. Así que no, ningún problema con eso. Y lo que sí, lo voy a dejar también con un consejo, porque al final, lo cierto es que las mujeres nos demoramos hasta tres veces más que los hombres en levantar la mano y hacer una pregunta. Y por eso nos parece, a veces, que los hombres son más inteligentes, porque siempre están preguntando. Pero lo cierto es que es solamente porque los hombres levantan la mano y hacen la pregunta, y las mujeres nos quedamos pensando, ¿qué será la mejor manera? ¿Cómo lo pregunto? ¿Me atrevo a decirlo? ¿Será tonto lo que estoy preguntando? Tres veces más nos demoramos que los hombres. Así que los dejo con el desafío de que la próxima vez que estén en una charla, ya sea virtual o que sea online, que sea presencial, lo que sea, se atrevan a ser la primera persona en hacer una pregunta. Porque una vez que hacen ese cambio de mindset, ese primer paso, ya después es mucho más fácil. Y ya después van a ser capaces de preguntar, de interactuar y de hablar. Y esto se traduce también a sus estudiantes, por si acaso. Entonces lo que pueden hacer en la sala de clases es, si las niñas no están participando o no están haciendo preguntas, pueden llamarlas por nombres y directamente hacerle una pregunta. María, ¿qué piensas tú de tal cosa? Josefina, ¿qué piensas tú de esto que estamos conversando? Incentivar, ¿cierto? Que levanten la mano y se hagan preguntas. Hay mucho, mucho que podemos hacer por la inclusión en nuestra sala de clases, así que las invito, ¿cierto? A capacitarse, a aprender, a conocer más, y a ir probando cosas nuevas. En sus espacios de clases. Muchas gracias por la invitación y espero que todas y todos estén muy bien. A ti, Katherine, de verdad. Muchísimas gracias. Ahí la gente está escribiendo. Carlos Salcedo dice excelente ponencia, muchas gracias. Mercedes, también muy bueno. Felicitaciones a la expositora Clara y Amena. Erick, también Valdés, por la exposición y por el tema planteado. Giovanna Berrío, es muy buen consejo. Ahí está, digamos, la gente que nos acompaña. Rompimos el hielo y nos están mandando esos mensajes. Así que adicionalmente, aquí al costado también, de nuevo, al costado inferior izquierdo de la pantalla, también pueden ir al LinkedIn de GTD para que puedan seguir y profundizar, en el fondo, sobre las oportunidades que ofrece y ir siguiendo, digamos, esta conversación y para posteriormente también ver este video. Así que todas y todos, quienes quieran seguir también en la cuenta de GTD de LinkedIn, particularmente ahí la pueden seguir. Ahí Marcela Roda, entiendo que iría también al taller que indicaste, porque ella te arrancaba. Un gran abrazo. Nos vemos en octubre. Ahí está Marcela. Un gusto verte. Marcela, creo que no es primera vez que te vemos aquí. Digo, no te vemos, pero nos acompaña. Así que te queremos agradecer también esa confianza en nuestro trabajo. Dicho eso, quiero dar nuevamente las gracias a todas y todos ustedes, a nombre de GTD y Fundación Educacional Seminarium, y a todas y todos quienes se conectaron. Les recordamos que este espacio es el quinto de una serie de 10 actividades de este tipo que estamos desarrollando durante el año. Normalmente, en la última semana de cada mes o la primera del siguiente. Así que para que estén atentas y atentos a poder inscribirse en las próximas instancias, que vamos a estar desarrollando en conjunto con relatores y speakers de la talla, digamos, de catering también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está Marcela, efectivamente. Si me acuerdo de Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos tantas veces. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.